Y ahora que estoy acá Y para todo el Uruguay y el mundo A través de la web www.radiorbc.com Arrancando esta jornada De viernes 28 de abril Con buen tiempo Como decíamos en la comarca Y con una comunicación Telefónica Estamos arrancando en el día de hoy Porque estamos recibiendo A la Ministra de Desarrollo Social Marina Arizmendi Que nos va a estar también siendo parte De la apertura de este programa Así que la estamos recibiendo Si la tenemos allí en línea Muy buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un placer tenerla acá en esta tarde Con nosotras Bueno, muy agradecida Porque es una buena oportunidad Para comunicarnos con la audiencia Con todos los oyentes y las oyentes Por supuesto que sí Y bueno, para empezar Hablar un poco del Mides ¿De qué balance se realiza al día de hoy Sobre este tiempo Al frente de esta cartera? Bueno, para decirlo muy corto Nosotros nacimos en el 2005 Nacimos como Ministerio de Desarrollo Social La ley de nacimiento La ley de creación del Mides Aprobada por el Parlamento El 19 de marzo O sea que velozmente El primero de marzo Asume el gobierno El 19 de marzo ya El Parlamento había aprobado La ley de creación Y ahí la tarea principal Que no fue a la que nos dedicamos En un primer momento Pero la principal Que está para Para toda la actuación del Ministerio Es la coordinación La interrelación El diseño El tejer Digamos Toda la red de protección social Junto con todos los ministerios Y las instituciones Que desarrollan políticas sociales Porque la salud La educación La vivienda El trabajo La previsión social Todo eso Son políticas sociales Que como actúan Y son derechos A ejercer por las familias A ejercer por las personas Por los ciudadanos Las ciudadanas Por los niños Los adolescentes Las personas mayores Los adultos No pueden ir por pedacitos Es decir No puede ir la salud por un lado La educación por el otro La vivienda Sino que en la vida real Todos nosotros Los problemas que tenemos En nuestra vida cotidiana Se entrelazan Y de esa misma manera El Estado Tiene que entrelazar Sus acciones Para actuar Sobre determinadas poblaciones Determinadas situaciones Problemas De una manera universal Como es hoy El Sistema Nacional Integrado de Salud Como es el sistema educativo uruguayo Con una larguísima tradición Primero en primaria Y ahora en primaria y media Hasta incluyendo El segundo ciclo Como obligatorio Y por otro lado Con todo el ciclo de vida Pero Te poniendo un énfasis Muy grande En esta tercera etapa Del Mides En lo que hace A la primera infancia Porque La ciencia avanza En los estudios Todo Y las posibilidades Del país Porque yo le decía No fue la tarea primaria Que hicimos Sino que La tarea de articulación Entre todas las instituciones Fue en función En el primer periodo de gobierno De asegurar Por lo menos Un plato de comida Para cada uno De los uruguayos Y uruguayas Que en aquel momento Fruto de la crisis Vivían Una situación tremenda ¿No? Teníamos uno De cada tres uruguayos Por debajo De la línea de pobreza Estábamos hablando De un millón De personas Que estaban Bajo la línea de pobreza Hoy En aquel momento Nos articulamos Para trabajar Obviamente Pero fuimos aprendiendo Fuimos desarrollando Otros Instrumentos A su vez Al final De la primera etapa Nace Lo que hoy Conocemos Como tercer nivel De gobierno Que son los municipios O sea Que la articulación Es con las intendencias Gobierno departamental Y con los municipios Gobierno local Y por otro lado En el caso Del ciclo de vida El sistema Nacional Integrado De cuidados Que ya está en marcha Que está funcionando Que está Desplegando Todas sus acciones Tiene en cuenta Por un lado La primera infancia Cero A tres años Cero A tres Por la importancia Que esto tiene Para el niño A la niña Para el desarrollo Cognitivo El desarrollo Del lenguaje Y por lo tanto Del pensamiento Para el desarrollo Psicomotriz Para los vínculos Sociales Para el relacionamiento Sin violencia Para detectar El otro día Se cumplieron Diez años Del sistema De prevención De la violencia Contra los niños Y niñas El CIPIAF Bueno Porque de todo eso Después Se determina La vida De la persona ¿Verdad? Un niño Niña Que nace En un hogar Donde tiene Resuelto La alimentación El abrigo El amor El cariño Y otro Niño Niña Que nace Sin estas Condiciones El poder Tener Una casa Comunitaria De cuidados O una sala Cuna O un maternalito Como querramos Donde todas Estas cosas Se estimulen Se desarrollen Se apoyen La nutrición Correcta Y saludable Y las pautas De crianza Y luego Cuando llegue A la escuela Van a llegar Con condiciones De aprendizaje Mucho mejores Que aquel Que no tiene Las posibilidades De la misma manera El sistema De cuidados Lo que ve Es En esta tercera etapa De gobierno Lo que Hace Al cuidado De las personas Mayores Con dependencia Severa Aquellos que no se pueden Valer por sí mismos Para las cuestiones De la vida cotidiana De la misma manera Que personas Con discapacidad Que no puedan Higienizarse Que no puedan Trasladarse Que no puedan Alimentarse Por sí mismos Y a su vez Tiene Un gran tema Que corta Todo Todo esto Y que atraviesa Todo esto Que transversaliza Que es el papel De la mujer La mujer Niña La mujer Adolescente La mujer Adulta ¿Por qué digo esto? Porque En muchísimos casos Esa niña O esa adolescente Es la que cuida Cuida Los hermanitos Más pequeños Cuida El abuelito La abuelita Si no están No están en condiciones De estar solos O si están enfermos Cuida En las tareas O si hay una persona Con discapacidad Y si es un adolescente Lo mismo O tenemos Un embarazo temprano En la adolescencia Que esto también Condiciona Por un lado El desarrollo De esa muchacha De esa adolescente Como estudiante Como trabajadora Pero también En las mujeres Que Ven Cortado Por muchos lados Sus Posibilidades De estudio De crecimiento Educativo Y cultural De trabajo De movilidad En el trabajo De ascenso En el trabajo De trabajo De más calidad Y con mejor sueldo Si tiene Esa tarea Permanente Que se ha naturalizado Que debe ser De las mujeres Como si Hubiera algo Que si no El ser mujer Significa que hay que cuidar Y que la naturaleza Y que es trabajo No remunerado Y yo lo digo así Porque cuando Muchas veces me hablan De chicas De adolescentes O de muchachas Dicen Ah, pero no trabaja No, no No cobra Pero trabaja Trabaja mucho Porque trabaja en su casa O trabaja En la vecina O en la tía O en la abuela Y hace todas las cosas Del hogar Y cuida De mañana De tarde Y de noche Lo que no tiene Un salario Y la sociedad No reconoce Ese trabajo O sea que En esta etapa Nosotros estamos Trabajando Como decíamos Con todos los ciclos De vida Estamos trabajando Con los jóvenes Estamos trabajando Desde Uruguay Crece Contigo Con distintos casos De mujeres embarazadas Y luego con los bebés Todos los niños Y niñas del Uruguay Nacen Cuando nacen Reciben un set De bienvenida No importa su nivel No importa en qué Maternidad nazca Todos reciben Todas reciben Pero Después hay un acompañamiento En aquellas familias Son aquellas mujeres Y aquellos bebés Que Tienen mayores dificultades Para las pautas De crianza Para La posibilidad De una cuna La posibilidad De Tener Estímulos Para el desarrollo Justamente Como decíamos Del Desarrollo infantil Para la lactancia Para posteriormente La capacidad De Alimentar Sanamente Y ser capaz De poder Distribuir Y ver En el mes Cómo Y qué tipo De comidas Se le brindan A los niños Y a las niñas O sea que En ese sentido Nosotros también Con el programa Uruguay Crece Contigo Estamos trabajando Y Bueno Se está trabajando También Este Con la Con Varios Proyectos Y voluntarios Donde De Grupos De la sociedad Civil Con la División Sociocultural Del Mides Con Los muros De pintar Para implementar Un programa Que se llama Pinta tu lugar Pinta tu mundo Entonces Bueno Estamos En el medio De todas Estas Actividades Atención De Que vamos A tenerlo Además Ahora A partir Del mes Que viene Prácticamente Un equipo De atención A mujeres Víctimas Víctimas De violencia Basada En Género Que Entre otras Cosas Tiene que ver Con Una herramienta Muy buena Muy importante Muy exitosa 100% De éxito Que es Las tobilleras Para Los varones Agresores Ya sean Pareja Ex pareja O Familiar De esa mujer Víctima De violencia Basada En género Y de esos niños Donde hay niños Porque nosotros Concebimos Como víctimas Aunque no sean Directamente Agredidos Del punto de vista Físico O verbal Consideramos Que la agresión A la mujer En el hogar Agrede Si hay niños Que están presentes Que viven En ese mismo lugar También Es una Los convierte En víctimas ¿No? Y en ese sentido El trabajo No solo Con las mujeres De apoyo De posibilidades De acompañamiento En toda una serie De cosas Sino De la construcción De las nuevas masculinidades De los nuevos roles De los varones También Es una tarea Que se está desarrollando En esta etapa Usted mencionaba Allí El pasado día En el que se Conmemoró El día internacional De la lucha Contra el maltrato Y abuso sexual Contra niños Niñas Y adolescentes Allí se dieron Cifras A conocer Sobre la violencia En ellos ¿No? En los niños Niñas y adolescentes ¿Qué reflexión ¿Qué reflexión hace Al respecto De estos números? Es contradictorio ¿Verdad? Porque por un lado Nosotros Conmemoramos El otro día Porque es el día El 25 de abril Es el día De la lucha De la lucha contra la violencia Contra los niños Niñas y adolescentes En los 10 años De la existencia Del CIPIAS De este sistema Que hablábamos Es una cosa Que trabajamos juntos Con salud Con la educación Con el ministerio del interior Con la suprema corte de justicia El INAU lo lidera Esto El instituto De la niñez Si la adolescencia Del Uruguay Lidera Este El CIPIAS Y En la En la actividad Que realizamos En el palacio legislativo Sobre esto Yo decía Bueno Nos interpelan Estos 2.600 Y tantos niños Que atendimos En esta última etapa En este último año Ahora Aunque parezca Contradictorio Y controvertible En lo que digo Espero que Tengamos más Para atender ¿Por qué? ¿Porque haya más violencia? No Porque esto Es un emergente Estos son A los que hemos llegado Estos son Los que se han denunciado Estos son Los que se han detectado Que el médico Que la maestra Que el vecino Que la familia Detectó el problema Fue capaz de verlo Y a la vez de verlo Fue capaz de denunciarlo Porque a veces se ve Y las personas No se animan A denunciar O no se animan A plantearlo El problema Para atender Ese niño o niña O adolescente Y entonces Pasan las tragedias Horribles que pasan ¿Verdad? Entonces El que Sabemos que hay más Y sabemos que hay más Porque Cuando hacemos Y lo hicimos En el primer gobierno La primera encuesta Que hicimos Que tenía que ver Con maltrato infantil Y adolescente Cuando preguntábamos Con total naturalidad A pesar de que Estábamos convencidos Que mucha gente Subdeclaró ¿Verdad? Había mucha gente Que sabe que está mal Decir que le pega Trata verbalmente Sin embargo En todos los sectores De la sociedad No importa El sector Socioeconómico O cultural En el que vive Con naturalidad Se nos contestó En aquel momento 2016 2007 Se nos contestó Con total naturalidad Que si Algún tipo de violencia Se ejercía Ya sea física Como decimos Psicológica O este En el vínculo Con esos niños Niñas o adolescentes Por lo tanto Además ¿Qué sabemos? Eso lo sabemos Hace mucho Que ese niño o niña Ese adolescente Que sufre violencia Que sufre maltrato Va a tender a repetir En sus conductas Se va a vincular Violentamente En la escuela O en el jardín Se va a vincular En el barrio Violentamente Y mañana Cuando construya Su familia También lo va a hacer Sobre las bases De violencia Por lo tanto El educar El transmitir Que todos Los maestros Y maestras Sepamos Ver Los signos Los síntomas De que hay Una situación Compleja Que cuando va El control Médico El médico Este atento O la médica Este atenta A síntomas Que pueden aparecer Que sepa Interrogar Sobre eso Que si va Ahora por ejemplo Tenemos un convenio Muy bueno A mi me gusta Muchísimo Un convenio De mujeres Del Mides Con ONFI Con la Organización Nacional De Fútbol Infantil ¿Por qué? Porque es una organización Enorme Son miles De niños Y niñas En todo el país Que participan Del fútbol Infantil O del baby O del baby Fútbol Como decimos ¿Verdad? Y ahí se mueven A su vez Una cantidad De madres Y padres Y abuelos Y abuelas En torno Al entrenamiento En torno En torno A la canchita Y hace que Haya reglas De juego Reglas de juego De trabajar En equipo De relacionamiento De que juntos Hacemos el gol De que juntos Primero Las niñas Recién ahora Aunque hay un par De miles Que participan Del fútbol Infantil Algunas En cuadros De niñas Y otros En cuadros Mixtos Pero por el otro Lado Es una etapa Una edad Fundamentalmente Viene a ser La edad escolar Más que nada Hasta los primeros Años del ciclo básico Donde puede haber También un ojo También un seguimiento Que tenga que ver Ya sea Con señales De violencia Porque además El niño O la niña Se manifiestan Violentamente Cuando son Objetos de violencia O se manifiestan Justamente Siendo Estando Retraídos Estando Calladitos Estando Dialogando O relacionándose Con muchas dificultades Con los que lo rodean Entonces El poder Llegar Por las más diversas vías El poder Capacitar Como hemos Hecho En el convenio El acuerdo Poder capacitar A los entretadores Poder capacitar A los que están Al frente De los clubes O de las instituciones De las distintas ligas De fútbol infantil Es una manera De extender También Esta mirada Una mirada De género Por un lado Porque Hoy las niñas Ya no Es una cosa Absurda Que Que jueguen Al fútbol El hecho De que Participen Con otros En juegos Comunes Porque Si no La niña Sola con la muñeca Y sus tacitas Y su ollita Bueno Juega sola Y juega sola Además Ya Marcando un rol Yo no digo Que Que no haya que Jugar con muñecas Ni que no haya que Jugar con nollitas Está muy bien Pero también Está muy bien Que se pueda mover Y que pueda jugar Al fútbol O a otro deporte Pero a su vez Ahí hay Una En torno a todo eso Hay organización Que nosotros Estamos trabajando En la capacitación También para Detectar El abuso Bueno Con lo que usted Mencionaba Puede ser un ejemplo El caso ¿Verdad? De la menor embarazada En la ciudad De José Pedro Varela Donde lo detectó El pediatra En un En un control De rutina Exacto Claro Claro El tenerla El poder mirar El comportamiento El poder mirarse Cambios El poder ¿Qué señales Puede haber? ¿No? El ir capacitando En ese sentido Por eso decíamos Esa interinstitucionalidad Con salud Con educación Con el INAO También con el Ministerio del Interior También con La Justicia El otro día El integrante De la Suprema Corte El Ministro De la Suprema Corte De Justicia Ricardo Pérez Manrique Que además es un especialista En estos temas Lo señalaba Es decir También la capacidad De los jueces Y de las juezas También del Poder Judicial De saber Cómo abordar Estas situaciones Para que no haya Una revictimización De esas víctimas Es también Un tema Del conjunto De la sociedad Hablando un poco De los adolescentes En estos últimos días Se ha tratado Bastante Y se ha mencionado Este juego ¿No? Entre comillas De la Ballena Azul ¿Qué herramientas Ha adoptado El Ministerio? No En este caso El Ministerio Por ahora No ha sido convocado Porque Quienes están trabajando En esto Es la educación Por un lado Estas primeras Acciones Nosotros En algunas cosas La rectoría La tienen otros ¿Verdad? Y vamos a participar Mientras seamos convocados Y se nos pida Que hagamos Determinadas cosas Con la ventaja Que tenemos En el caso del Mides De estar en todo el país Y estar en distintas localidades Poder movernos Con los equipos Nosotros tenemos Centenares De técnicos Y técnicas Moviéndose por el territorio O sea que Todo lo que la educación Nos indique En el sentido De poder Trabajar En contra de esto Hubo otros riesgos Que existen Esto es un emergente Muy cruel Pero Hay otros riesgos A través de las redes A los cuales El problema No es apagar La computadora Que a veces También hay que apagarla Sino Y no es solo También controlar Con quien se vinculan Nuestros niños O niñas O adolescentes Sino también Poder Elaborar Juntos La capacidad Crítica En una época Cuando lo que había Solamente Era Cuando apareció La televisión Yo estaba En la escuela Todavía como maestra Y bueno Había todo un trabajo Que se había elaborado Y que nos Capacitaban A los maestros Para hacer Una mirada Crítica De la televisión Porque la prohibición No No alcanza O a veces No es lo deseable Sino que lo deseable Es Que ese niño Niña O adolescente Frente a una cosa Como esto De la ballena azul O otro Riesgo Que exista Sea capaz De poder Tomar distancia Y no sea Atrapado Desde fuera Digamos En una cosa Que Para el cual No tiene herramientas Para defenderse Hablando Un poco Del Mides ¿Qué proyectos O en qué aspectos Falta Falta aún Por avanzar? Bueno Nosotros Una de las cosas Que nos estamos Proponiendo Como decíamos Una es El sistema De cuidados El sistema Nacional Integrado De cuidados Que es el Mides El que lidera Pero que Allí está Trabajo Está salud Está educación El BPS La NEP El INAO Todo el trabajo Naturalmente Con economía Otro eje De trabajo Del Mides Es la descentralización Y profundizar Y avanzar En ese sentido Es que pronto Vamos a tener Una oficina Territorial En la ciudad De Piriápolis Que va a tener Toda la zona Oeste Del departamento Como radio De influencia Como zona De influencia Porque hasta el momento Que el presidente Que el presidente De la república Hace poco En un programa De televisión Dio en llamar El plan Para atención De situaciones Extremas ¿Qué quiere decir Que nosotros Que nosotros Debemos atender Como yo decía Extendiendo Tanto la atención De las mujeres Como la atención De los varones Implica Situaciones Extremas Son aquellas En las cuales Por ejemplo Tenemos Que hay Una familia Que aparentemente Si uno mide Por ingresos Esa familia Está en una Situación Cómoda Sin embargo Si tiene Una persona Mayor A cargo Con dependencia Y que Tiene que tomar Medicación Y que tiene Que atenderse Y que tiene Que Ser cuidada Y Bueno Esa es una Situación Extrema Independiente Del nivel Económico De ingresos De la De la familia También Situaciones Extremas Son Y el presidente Lo decía El otro día Con mucha Energía Y con mucha Convicción Porque Estos temas Los toma Con mucha Fuerza Siempre Aquello Que Algunos Llaman El núcleo Duro ¿Por qué? Porque nosotros Si lo miramos Del punto de vista Estadístico De los datos Del INE Los datos Del INE Son muy Buenos Fueron Siempre Esto no es Del gobierno En Frente Amplio Nosotros siempre Respetamos Los datos Del INE El Uruguay Tiene En ese sentido Muy buenos Números Para decirlo Así Del punto de vista Estadístico Pero Del punto de vista De la indigencia De la exclusión Total Hoy tenemos Un 0.1 De personas Más allá Que 0.1 Son personas De carne y hueso O sea O sea que Si estadísticamente Es 0 Pero en la vida Real Ese 1 Después de la coma Son personas Son niños Son niñas Porque las niñas Y las niñas Siguen haciendo Uno de cada cuatro Por debajo De la línea De pobreza Entonces Ahí hay que cortar Cortar el círculo De reproducción De la pobreza Hay que cortar El círculo De reproducción En el caso De los embarazos Adolescentes Porque No es el momento Porque eso Corta la vida De la muchacha Del adolescente Pero también Afecta De manera No menor A la vida De ese bebé Y después De ese niño Niña Y por otro lado También Situaciones Extremas Son los casos Que tenemos De Por ejemplo Situación de calle Por enfermedades Problemas De salud mental Que son Y existen Y son muy Complejos Tenemos un proyecto De ley En el parlamento Sobre salud mental Que se está Discutiendo En este momento Por otro lado Aquellos Problemas Derivados Del consumo Problemático Ya sea De alcohol O de sustancias O de las dos cosas Que también Hacen Nosotros El otro día Vimos ¿No? Estuvimos En persona Viendo Un caso Que nuestro equipo Fue a ver Y bueno No es que no tenga Familia No es que no tenga Casa Pero estaba tirado Allí Y nos dijo Bueno Cuando a mí Se me pasa Vuelvo a mi casa Cuando consumí Me piré Como dicen Bueno En mi casa Me echan Entonces Son situaciones Que además Van deteriorándose La persona Cada vez más Y que es Es una situación Extrema Y que no es Un problema De ingresos ¿No? Puede ser Además Y además Después Esa situación De deterioro Genera Problemas De ingresos Porque esa persona Difícil que trabaje Difícil que la acepten En algún lado A trabajar Es decir Trae como consecuencia Un deterioro De otro tipo Y por otro lado También tenemos Nosotros hoy Está muy bien Vamos avanzando En todo el tema De la seguridad Las cifras También son buenas En cuanto Bajaron Los delitos Tanto de De rapiña De hurto De 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 homicidios Ahora Tenemos 11.000 presos 11.000 presos Que cuando salen Difícilmente Consiguen trabajo Difícilmente Se pueden insertar Nuevamente En la vida Y que son Como decimos Situaciones extremas Aún en los casos En que Se han rehabilitado O han aprendido Un oficio Es muy complejo Después Digamos Que eso también Es en cierta medida Una fábrica De Personas Que luego Salen a la vida Sin tener Una perspectiva Entonces Bueno Esto es parte De lo que De la tarea Que también El presidente Nos ha Encomendado Para liderar Que no lo vamos a resolver Solo como Mides Sin duda Con la intersectorialidad Y con la Interinstitucionalidad Pero que lo tenemos Muy presente Como tarea Ministra Para ir Finalizando Ya en los minutos Que nos quedan Preguntarle Simplemente Si los uruguayos Sabemos poco De lo que hace El gobierno Y si cuesta Comunicar Lo bueno Que se está haciendo Bueno Yo siempre siento Que lo bueno No es noticia Que los logros No son noticia Que cada paso Que damos Yo voy a dar Un ejemplo De dos Tres cosas Que hicimos Y que yo Y que yo le decía A sus colegas Periodistas De los medios Centrales De comunicación Digo No No te vi En tal lado No te vi En tal otro Es decir No fue interesante Para el medio Concurrir Por ejemplo Nosotros pusimos La prótesis 1000 ¿No? Prótesis De miembros Inferiores Gratis Gratis Para la que La persona Que lo recibe Que además Le cambia La vida Totalmente Porque tenemos Muchos amputados Que tienen que ver Con diabetes Que tienen que ver Muchos Por accidente Esa muchacha Joven Que fue la que Recibió La prótesis 1000 Una muchacha Que fue En un accidente De moto Y que Le cambió La vida Totalmente Y ahora Con la prótesis Y con todo El trabajo De fisiatría Y el trabajo De desarrollo De los movimientos Bueno Se vale por sí misma Y camina Bueno Y habíamos puesto 1000 Y 1000 No solo Montevideo Es decir Hemos recorrido Todo el país El equipo Del programa Nacional De discapacidad Y del centro De ayudas técnicas Ha recorrido Y está recorriendo Todo el país Y en realidad No se enteró nadie A veces Los más cercanos Uno converse Y dice Ay como Y ustedes Están haciendo esto Lo mismo Lo mismo nos pasa Por ejemplo Hicimos Una actividad Muy buena Vinculada Al tema Contra el racismo La xenofobia A las personas A las personas Afrodescendientes Con proyectos Con impulsos Con cosas Y tampoco Fue un motivo De interés Para los medios De comunicación Entonces Si sigo Puedo seguir Lamentándome Pero por otro lado Yo también quiero decir Que todos los que estamos Trabajando En el ministerio En las oficinas De todo el país Vamos siguiendo Las historias de vida De la gente Y vamos disfrutando De los logros Porque sabemos Que más allá De que no se difundan Demasiado Son personas Muy concretas De carne y hueso Con nombre Con apellido Con historia de vida Que han avanzado Una calidad De vida Mejor Entonces Esa es la satisfacción Que tenemos Ministra Le agradecemos mucho Estos minutos Que ha destinado Para hablar con RBC No sé si queda algo Por agregar Pero nuevamente Agradecerle desde acá Bueno Muchas gracias a ustedes Por abrirnos los micrófonos Y seguramente En otra oportunidad Seguiremos conversando Por supuesto que sí Las puertas están abiertas Y la esperamos pronto Por acá también Muchas gracias Bueno Que pasen muy bien Hasta luego Gracias por ver el video